Un año más Nerva ha vuelto a mostrar su repulsa a la violencia de género con diferentes actos que han venido celebrándose a lo largo de toda la semana bajo la organización de la Concejalía de Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nerva y que han tenido su colofón final en el hall del consistorio municipal con la lectura de un manifiesto y la jornada cultural por la eliminación de la violencia contra la mujer celebrada en el círculo comercial organizada por la mencionada sociedad la sépera de la frígore y el conservatorio de música manuel rojas el consejo de asociaciones por la igualdad de nerva ha renovado su compromiso con la igualdad y contra la violencia de género y muestra su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas y ante la escalada de violencia vicaria así lo han hecho público en la concentración celebrada en el hall del ayuntamiento que ha contado con la colaboración de voluntarios de la asamblea local de cruz roja nerva y técnicos de erazis bueno decía que comenzamos los el acto de ahora de las cuatro y media porque bueno en la concentración es con motivo de todas las mujeres víctimas de la violencia de género y hoy pues queríamos hacerlo hacerlo de esta manera la actividad está a cargo hoy también de la cruz roja con las cuales le doy las gracias por bueno pues darle voz al al respeto y poner todos los nombres de las mujeres víctimas de violencia de género de este año se va a hacer lectura tanto del consejo de asociaciones por la igualdad como de los consejeros y consejeras de del clia de nerva y bueno sin más pues si alguien quiere después tomar la palabra sino pues el señor alcalde finalizará el acto y después seguiremos con el resto de actividades así que al final os pediría un minuto de silencio y mientras el minuto de silencio se hace pues cada uno encenderemos nuestras velas en el bueno recuerdo de todas esas mujeres yo no soy la primera un año más el consejo de asociaciones por la igualdad de nerva renueva su compromiso con la igualdad y contra la violencia de género y muestra su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas y ante la escalada de violencia vicaria han pasado cuatro décadas desde que latinoamérica marcó el 25 de noviembre como el día internacional de no violencia contra las mujeres en honor a las dominicanas minerva patria y maría teresa mirabal tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador rafael leónidas trujillo del que eran opositoras 20 años después naciones unidas declaraba esa misma fecha como día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 1978 consagra a través de sus preceptos la igualdad real y efectiva así como la plena participación de toda la ciudadanía en la vida política económica cultural y social según el artículo 9.2 la igualdad de sexo según artículo 14 el derecho a la vida a la integridad física y moral sin que pueda ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes artículo 15 el derecho de la persona a la libertad y a la seguridad artículo 17 y el derecho a la intimidad personal y familiar artículo 18 en 2004 la aprobación de la ley orgánica de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un paso más en la lucha contra la violencia de género a pesar de todos los esfuerzos la histórica desigualdad entre las mujeres y hombres continúa afectando no sólo su integridad física sino el reconocimiento de su dignidad y es por ello que gracias a la conciencia social y al esfuerzo de la ciudadanía españa ha sido el primer país en acordar en 2017 un pacto de estado contra la violencia de género en todo momento la ciudadanía hemos estado y seguimos estando al lado y del lado de las víctimas impulsando desde la participación activa para que lo publicó para que lo público lo público deje de ser privado apoyando la legítima reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia y abordando desde un enfoque multidisciplinar la planificación de las políticas locales en acompañamiento integral a las víctimas y el desarrollo de medidas de sensibilización y prevención dirigida al conjunto de la ciudadanía por nuestra cercanía instamos a los ayuntamientos diputaciones provinciales y demás administraciones competentes a que asuman la implementación directa de normas y planes con medidas específicas que favorezcan la igualdad de oportunidades que redoblen los esfuerzos en la detección de la violencia de género en todas sus formas y en todos los ámbitos y que diseñen desde la defensa de los derechos de las mujeres políticas integrales para superar esta lacra social que ha roto miles de vidas hoy estamos aquí concentradas por todas y cada una de las víctimas de violencia de género bajo el lema manos blancas por las 1118 mujeres asesinadas a manos de los 1118 hombres desde 2003 37 de ellas en lo que va de 2021 7 en huelva desde 2013 307 menores han quedado huérfanos y 44 menores han sido asesinados por la pareja o en pareja de su madre cinco de ellos este año queremos hacer una mención especial y seguir recordando a laura luelmo cuyo asesino espera condena tras haber sido encontrado culpable de su crimen esperamos e instamos a la administración de justicia que recaiga sobre él todo el peso de la ley y que la condena sea ejemplarizante por la crueldad con la que se produjeron los hechos bueno pues ahora nuestros consejeros de infancia y adolescencia empezamos por la alcaldesa mayor hoy día 25 de noviembre de internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres todos los aquí reunidos queremos reclamar la atención de todos vosotros y vosotras de la sociedad y de los gobiernos sobre el hecho que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las formas de violencia más extendida en todo el mundo queremos manifestar nuestro compromiso de trabajar para prevenir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y combatir cualquier otro tipo de violencia verbal física psíquica amenazas insultos menosprecios y desvaloraciones es por lo que el consejo local de infancia y adolescencia de enerva aquí reunido manifiesta 1 todas las mujeres tienen derecho a la vida libre sin abuso del poder 2 queremos que se respeten los derechos de la mujer y de la niña 3 nos comprometemos a combatir el lenguaje sexista y la degradación de las mujeres aprender a expresar las emociones de forma adecuada evitando los insultos agresiones gritos nos oponemos a todo tipo de violencia contra las mujeres tanto física como verbal queremos que todas las personas hombres y mujeres se relacionen correr con respeto y solidaridad utilizando la cooperación y el diálogo esperamos que en un futuro próximo no sea necesario celebrar este día muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por asistir a este a esta concentración para celebrar el día 25 de noviembre el día para intentar erradicar la violencia contra las mujeres valores es lo que hay que fomentar valores porque como hemos visto y como se ha leído hay varios artículos en la constitución que hablan de los derechos y de la igualdad pero también la constitución habla de una vivienda digna para todos un trabajo digno para todos y no se consigue y porque esté plasmada una constitución no se va a conseguir erradicar la violencia de género si nosotros no empezamos a educar en valores y por eso hoy están aquí los representantes del CLIA del consejo local de infancia y adolescencia porque por aquí es donde hay que empezar por fomentar esos valores el respeto sobre todo al otro a la mujer a que somos todos iguales y a que nadie es más que nadie así que yo aparte de agradeceros a todos sobre todo al consejo de que estéis aquí a mis compañeros de equipo de gobierno a los miembros de adelante NERVA de nuestra corporación municipal que estoy aquí con nosotros deciros que este es el camino cada vez que celebramos un 25 de noviembre hemos fallado no se ha erradicado la violencia pero también estamos diciendo de que no nos van no vamos a desfallecer que no nos vamos a rendir y que vamos a seguir luchando para intentar que este día se deje de celebrar así que yo os animo a todos a seguir pero a seguir sobre todo intentando fomentar el respeto hacia el otro y de que no nos callemos nunca cuando tengamos una situación de violencia sobre nosotros sobre cualquiera sobre todo sobre las mujeres porque nunca estamos si hacemos eso nunca ayudamos a erradicar así que yo os animo a todas y a todos a seguir por este camino a que cada vez que falle el sistema lo denunciemos y cada vez que tengamos que venir aquí un 25 de noviembre porque no se haya erradicado la violencia lo hagamos así que muchas gracias y vamos a continuar con los actos previstos para el día de hoy ya llevamos toda la semana que hagan que Nerva se las actuaciones que estamos haciendo en Nerva se visibilice y que Nerva sepa todo el mundo que no quiere violencia que no quiere ningún tipo de violencia que no quiere por supuesto violencia machista violencia sobre la mujer muchas gracias el broche de oro a las actividades que han venido desarrollándose en Nerva en torno a la mujer desde el pasado martes 23 se ha puesto en el círculo comercial con la jornada cultural por la eliminación de la violencia contra la mujer en la que han participado numerosos artistas locales exposición plástica frente a la violencia cultura en la que han participado una veintena de pintoras y pintores locales además de una representación de alumnos de bachillerato artístico del IES Vázquez Díaz y de la Escuela Municipal de Pintura Antonio Reón recitar poético contra el miedo poesía en el que han participado integrantes del grupo clandestinos e insurgencia poética con su verso micina concierto de música ante el silencio música en la que han participado Elisa Mian Bea Puche y Marina Huirbal además del conjunto de flautas y coro del conservatorio Manuel Rojas de Nerva y lecturas menos aislamiento y más convivencia a cargo de las alumnas de la SEPER Adela Frigole que han contado con la actuación de María Carreño y Yosan Carballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!